A mí me encanta ver banderas de España aquí, porque nosotros también somos España. Que con vuestra ayuda, con la inmensa mayoría social de españoles, los socialistas haremos una alianza con lo mejor de España para hacer una España mejor. Con lo mejor de España. Con lo mejor de España.